El diagnóstico que nosotros tenemos, que tiene nuestro gobierno, no es muy distante del diagnóstico que se tiene y la preocupación que se tiene a nivel global en el marco de lo que está pasando con el capitalismo financiero y de la capacidad que tiene el capital para migrar y alocarse en jurisdicciones de baja o nula tributación para ocultar la riqueza, para tener asesoramientos legales, jurídicos, económicos, para que en última instancia les garantizan condiciones de evasión y delusión tributaria que han erosionado gravemente la capacidad de los estados nacionales para financiar a sus estados. Esta es una preocupación que nosotros tenemos y es una preocupación que se discute en el marco de la OCDE, es una preocupación que se discute ya desde hace mucho tiempo en el marco del G20. Poco se ha hecho a nivel internacional en términos de guaridas fiscales, sabemos que hay preocupaciones, hay iniciativas y que nosotros estamos participando muy activamente porque estamos convencidos que la forma de garantizar mayor igualdad, mayor igualdad social, mayor igualdad de género, desarrollo e inclusión es a través de estados fuertes, de estados que intervengan, de estados que regulen, de estados que orienten el proceso de acumulación e distribución de la riqueza. Por eso desde el principio esto fue una preocupación de nuestra gestión, porque además encontramos que la administración tributaria se había debilitado mucho, porque la verdad que para tener ese músculo y esa capacidad del estado de la administración tributaria para ir avanzando en esta progresividad en materia de recaudación, se necesita explotar todos los mecanismos que están disponibles, explotar los mecanismos tecnológicos, explotar los mecanismos de intercambio de información con el resto del mundo. Y en estos dos años, como bien decía el Ministro, parte de la mejora en la recaudación, nosotros entendemos que viene no solamente de la recuperación del ciclo económico, obviamente del proceso de nominalidad que atraviesa la economía argentina, pero también de una mejora y una mayor eficiencia en la administración tributaria con este sesgo desde el principio de progresividad, o sea de focalizar en los sectores de mayor capacidad contributiva. Hemos hecho muchas cosas en estos dos años en términos de transparentar y generar mayor trazabilidad de todo lo que es el comercio de granos, de profundizar y intensificar todo el intercambio de información y de apropiación y de explotación de esa información que en última instancia lo que nos refleja es qué ha pasado con la riqueza que se fugó de la Argentina, que está localizada en el exterior y que a nosotros nos genera instrumentos para poder grabar esa riqueza. Hemos avanzado mucho también en un trabajo conjunto articulado con Seguridad Social, con el Ministerio de Trabajo, con las provincias para formalizar el mercado de trabajo. Estas son todas líneas estratégicas que se plantean en este memorándum de entendimiento. Avanzar en la formalización, avanzar en la disminución de las brechas de cumplimiento tanto en el impuesto a los bienes personales, como en el impuesto a las ganancias, como en el impuesto al valor agregado. Mucho se indagó sobre el plan estratégico. Este es el plan estratégico de la AFIP que nosotros lo firmamos a fines del año pasado, en diciembre del año pasado. Y yo lo que voy a proponer, si les parece bien al Presidente de la Comisión y a la Presidenta de la Comisión de Finanzas, que yo lo podría distribuir si anticipadamente, antes de que se publique formalmente, yo se los podría mandar a la Comisión para que se distribuya entre las distintas legisladoras y legisladores. A ver, ¿qué acotación? Es sobre este plan estratégico que nosotros le planteamos al Fondo Monetario cuáles eran nuestros objetivos. Y el Fondo Monetario compartió, de hecho, va a acompañar el cumplimiento de este plan asesorándonos en temas que nosotros tenemos todavía poco conocimiento, como es que pasa con la brecha de ganancias en la recaudación. O sea que vamos a tener asistencia técnica del Fondo Monetario en lo que es cumplimiento en el impuesto a las ganancias y también en la medición de riesgo. Esto, el plan estratégico, es mucho más amplio de lo que se pautó y se acordó en el marco del programa con el Fondo Monetario Internacional, pero nos parece que es bien importante que todos los legisladores y todas las legisladoras puedan acceder a este material. Y entonces no voy a precisar más porque acá está bien definido cuáles van a ser todos los mecanismos y todos los universos que se pretende atacar y con qué instrumentos.